Doctor, ¿puede dar inicio? Doctor, ¿puede dar inicio a la audiencia de instalación de juicio oral en el expediente número 1000-2021, la audiencia programada para el día de hoy, 12 de julio del año 2023, a las 8 y 30 de la mañana? Doctor, ¿puede dar inicio a la audiencia? 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 José Alfredo Guamán José Alfredo Guamán José Alfredo Guamán ¿Me escucha? Bien ¿La persona de José Wilfredo Guamán? Bien A ver, la señorita especialista de audiencias de cuenta de la notificación a las partes procesales en este caso al Ministerio Público Defensa Técnica del Acusado y a la Defensa Pública Adelante, doctora Sí, señor magistrado, muy buenos días y con los presentes presentados muy buenos días para informarle, señor magistrado primeramente que debe haber realizado el sistema integrado policial no contamos con ningún escrito pendiente por resolver. En segundo, señor magistrado, para darle cuenta que se le ha notificado para esta sesión de audiencia al Ministerio Público Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabelica su dirección legal, Girón Virrey Toledo, número 436 Huancabelica notificada con fecha 24 de mayo del 2023 De la misma forma, señor magistrado también se le ha notificado al acusado quien se encuentra en la pacífica pero mismo no responde se le ha notificado a su dirección real Girón Torre Torre 350 esto es en Huancayo, Junín a quien se le ha notificado, señor magistrado con la cédula de preaviso de fecha 24 de mayo del 2023 y con la cédula propiamente dicha de fecha 25 de mayo del 2023 De la misma forma, señor magistrado en el proyecto también tenemos el oficio que se ha cursado a la dirección a la dirección distrital de la defensa pública para que puedan designar un abogado defensor para el día de hoy pero como es de conocimiento, doctor los defensores públicos se encuentran acatando una huelga indefinida a nivel nacional desde la semana pasada exactamente desde el día jueves es por ese motivo, señor magistrado que no se encuentra conectado el abogado designado para la parte imputada eso sería cuando informe, señor magistrado gracias Doctora Catia ¿el acusado también da cuenta de su notificación? Sí, cuenta, señor magistrado ¿el acusado? Y doctora, entonces el cuerno de debate de despacho Sí, doctor Bien, a lo expuesto el señor abogado del actor civil adelante en cuanto a la instalación de esta audiencia Sí, señor magistrado creo que es lógico que no se puede llevar a cabo esta audiencia y el presidente del ministerio público su presencia es obligatoria señor magistrado y defensa del acusado en ese sentido dejamos a su despacho el criterio de resolverse señor magistrado muchas gracias Muy bien, correcto, doctor parece que se ha conectado el abogado del acusado A ver, el abogado del acusado José Guamán José Guamán abogado del acusado José Guamán ¿Alguien? 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 Magistrado con la disculpa del caso estuve con una mala conexión me acredito Luis Miguel May Guaquispe abogado con registro del colegio de abogados de PASCO 137 abogado del señor José Wilfredo Guamán Alicán con los datos indicados en la sesión anterior cuando ya se iba a iniciar el juzgamiento muchas gracias A ver, su patrocinado aún no se ha acreditado usted tiene conocimiento del motivo solamente figura conectado pero no respondió a los llamados que se le ha hecho Señor magistrado tengo he tenido problemas de conexión me estoy conectando del celular para no tener ese problema de conexión no, sí doctor con su persona no hay problema le indicaba que su patrocinado figura como conectado pero no no ha respondido a los llamados que le he hecho en la judicatura en este momento me comunico para que pueda acreditarse también creo que tiene un falla internet porque no tuve posibilidad de conectarme bien un ratito por favor muy bien a ver doctor buenos días este sino que acá en la zona donde me encuentro tengo problemas también con la línea pero sí estoy ahorita en línea este asistiendo ¿no? a la audiencia que nos han invitado su nombre y DNI teléfono adelante ya mi nombre es José Wilfredo Guamán Alicán DNI 4236 7060 teléfono 964 56 80 04 muy bien correcto vamos a dar cuenta de lo siguiente lo que he informado la especialista es que se han notificado oportunamente con la autocitación al ministerio público en este caso a su representante en el día de fecha se ha hecho una llamada telefónica para el celular a la fiscal a cargo del caso sin respuesta alguna el señor abogado del acusado su pronunciamiento en cuanto a la instalación de esta audiencia señor magistrado si la representante del ministerio público no se encuentra evidentemente no se puede iniciar en todo caso se reprograma y se genera se ejecute la PM que se ha dispuesto por su judicatura muy bien vamos a dictar la resolución su siguiente en el caso de 12 de julio de 2023 autorista se ha hecho y considerando primero que para el día de la fecha se ha habilitado horario y lugar para llevar a cabo a la audiencia de la instalación de juicio ahora al inicio de esta audiencia las partes han acreditado no vino asistiendo la representante del ministerio público siguiente considerando la señorita especialista de audiencias informado que la representante del ministerio público fue notificado con el contenido de la resolución 3 de fecha 8 de mayo del año 2023 autorista acción a juicio a su casilla electrónica 91-696 el día 17 de mayo del año 2023 además de ello se ha remitido cédula la cédula 45.076-2023 JTRP a su sede institucional Girón Virreito Leo 436 segunda fiscalía provincial general corporativa Don Cabelita el 24 de mayo del año 2023 incluso el día de la fecha la especialista de audiencias se ha tratado de comunicarse al número telefónico de la fiscal a cargo del caso sin respuesta en ese sentido sin la presencia del representante del ministerio público no se puede llevar a cabo la instalación de este juicio oral en caso de efectos de hacer los efectivos los apreciamientos decretados era un plazo de 24 horas para que pueda justificar caso contrario del control por lo señalado se resuelve uno no instalar la presente audiencia de juicio oral dos requerir a la representante del ministerio público que haga esta causa penal la sola fiscal a ver un momento la sola paita perfecto de que justifique su inasistencia bajo bajo percibimiento en caso de no hacerlo de comunicar a su órgano de control un plazo de 24 horas bien se derivan los actuados a la administrativa de este juicio de efectos de que señale fecha de audiencia de acuerdo a la agenda que me deja este juicio ahora resuelto el abogado del actor si bien conforme señor magistrado muchas gracias siendo las 8 de la mañana con 42 minutos vamos por concluir la audiencia buenos días a todos buenos días muchas gracias